Cuatro días después de la ejecución del propietario del bar La Farola en el centro de la ciudad de Oaxaca, ocurrió una nueva balacera, esta vez a las afueras del centro nocturno Clímax, ubicado en el crucero de Viguera, donde un taxista resultó herido de bala. Moisés Hernández Jiménez, de 28 años de edad, es el chofer del taxi 338 del sitio El Llano, se encuentra internado en el hospital civil a causa de heridas de bala que sufrió. Autoridades policiales no dieron información exacta de los sucesos, por lo que surgieron distintas versiones. Una de estas habla que en un intento de secuestro al taxista se realizaron los disparos. La otra indica que se trató de una irrupción al centro nocturno por parte de individuos armados y otra más señala que el taxista transportaba dos pasajeros que le pidieron un viaje al bar El Clímax. Dentro del taxi estacionado a las afueras del centro nocturno, los pasajeros le dispararon al taxista, quien resultó herido. Incluso, el parabrisas del auto también presenta un impacto de bala. A pesar de sus heridas, Moisés Hernández Jiménez logró conducir hasta la Cruz Roja, donde solicitó ayuda médica. En los hechos ocurridos en el bar La Farola y a las afueras del centro nocturno Clímax, existen coincidencias. Ambas balaceras ocurren a las 4 horas con 30 minutos de la mañana. Además de que los dos establecimientos se ubican en la jurisdicción del municipio de Oaxaca de Juárez. Informa para MBM Televisión, Juan Antonio Hilescas.